Hola, te habla Alfonso Lafuente y quería compartir algo que me pasó en estos días. Tenía un viaje pendiente para el cual tenía que rentar un vehículo. Lo hice en línea, renté mi vehículo, agarré el más económico porque pensé, bueno, es suficiente para mí, estaba viajando yo solo, sin problema. Y digo, bueno, a lo mejor cuando vaya ya me hacen un ópera o una mejora y me dan otro vehículo más grande. Y cuando llegué al sitio de la renta de vehículos, me atendí un señor y el que estaba ya atendiendo al público y me dice, bueno, lamentablemente el vehículo que usted rentó no lo tenemos disponible, pero tengo un poco, tengo uno más grande que le puede salir por el mismo precio y mejor el vehículo, por supuesto. Y dije, bueno, perfecto. Te traigo todo esto porque hay que pensar que la intención es algo muy poderoso. Y una frase que siempre pienso y siempre me digo es, porque siempre pienso en lo que prefiero, ¿verdad? Como vayan las cosas. Las cosas casi siempre salen como quiero que salgan. Eso es algo muy importante. En el pasado siempre pensaba preocupado por las cosas que podrían salir mal. Todo el tiempo, bueno, si hago esto, me sale aquello mal, si hago aquello, y si me pasa esto, y si me pasa aquello. Y más de las veces siempre pasaba algo de eso que yo pensaba que iba a salir mal. Entonces te lo reitero y te lo digo de nuevo. La intención es algo muy poderoso que debes incorporar siempre a todo lo que hagas, hasta lo más tonto como es rentar un vehículo. Porque lo que piensas viene. Recuerda, nos convertimos en lo que pensamos. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo y hasta la próxima.